exclusivo para poder urbano.net bebe, bebe, háblame de esta pérdida para el movimiento urbano, bebe, como tuve esta pérdida del movimiento urbano ahora la pérdida grande, no del movimiento, pero para mi es un ser humano, me entiendes, no tiene que ver con música como estaban las relaciones tuyas, dígase Monkibla y eso, me hablaba con esto los días si, Monkibla te estuve escuchando ahora mismo, que tu le dirías oye, hay muchos menores aquí, que tu le dirías muchas malas palabras, como cual así es que lo entendíamos yo él era así espontáneo, como cual no sé, ahora tu puedes decir, muchas cosas esto es una publicidad para mi, porque esto es como un hermano, un primito mío, como quieras decirlo tu me entiendes, a mi me llegó demasiado duro eso y por eso que hay para acá nada más para verlo a él, me entiendes tranquilo, ahorita hablamos de esto ven, ven, ven 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 ¡Gracias!